Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Ecuaciones simultáneas 2x2. Ejercicio 178. Método de solución. Reducción o eliminación. Aquí tenemos este sistema de ecuaciones 2x2. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Las incógnitas son x y y. Vamos a resolver este sistema por el método de reducción. Lo primero es nombrar las ecuaciones. El método de reducción consiste en eliminar una de las incógnitas al combinar las dos ecuaciones. Vamos a eliminar la x. Observemos que el mínimo común múltiplo de 2 y 10 es 10. Así que nosotros podemos hacer los coeficientes de la x iguales en ambas ecuaciones al mínimo común múltiplo. Una positiva y la otra negativa de tal manera que al sumar término a término las ecuaciones resultantes se anule o se elimine esa incógnita. Aquí simplemente podemos multiplicar la segunda ecuación por 5 y ya obtenemos este coeficiente igual a 10 igual al primero. Luego se restarían las ecuaciones. O sea, esta se restaría de la 1. Entonces aquí escribimos la ecuación 1 y la segunda la multiplicamos por menos 2. Entonces queda menos 10x y perdón, se multiplicas por menos 5. O sea, esto hay que multiplicarla por menos 5. Menos 5 por 2 da menos 10x. Menos 5 por 5 da menos 25y. Y menos 5 por menos 4 es igual a 20. Ahora reducimos o sumamos término a término. Reducimos estos términos. Estos se anulan. Creo lo que buscábamos. Menos 3 menos 25 es igual a menos 28y. 36 más 20 igual a 56. Si dividimos ambos miembros de la igualdad entre menos 28 terminamos de despejar la y. Hagámoslo. Entonces nos queda y igual a menos 2 porque 56 dividido por menos 28 es igual a menos 2. Hemos encontrado el valor numérico de la y. Para encontrar el valor numérico de la x se sustituye este valor numérico en una de estas dos ecuaciones. Hagámoslo en la 2. Escribimos esta segunda ecuación. 2x más 5. Cuando encontramos la y la cambiamos por su valor numérico de menos 2. 5 por menos 2 igual a menos 4. 5 por menos 2 es igual a menos 10. Se nos queda 2x menos 10 igual a menos 4. Sumamos 10 en ambos lados de la ecuación. Nos queda 2x igual a 6. Por último se dividen ambos miembros de la igualdad por 2. Entonces nos queda x igual a 3. Hemos encontrado el valor numérico de la otra incógnita. Así que la solución de este sistema es x igual a 3 y igual a menos 2. Hagamos la prueba. Cambiamos la x por 3. 10 por 3 es 30. Y la y por menos 2. Menos 3 por menos 2 es igual a más 6. 30 más 6 es 36. Se cumple la primera ecuación. En la segunda 2 por 3 es 6. Más 5 por menos 2 da menos 10. Menos 10 más 6 igual a menos 4. También se cumple la segunda ecuación. Cambiando estas letras por su respectivo valor numérico. Esto demuestra que esta es la solución correcta de este sistema. Hemos concluido con la solución de este ejercicio. Para aquellas personas interesadas en clases de matemáticas online. Me pueden escribir al correo electrónico calculo21 arroba gmail punto com. O pueden chatear conmigo sobre las clases en el programa Sky. Allí me pueden encontrar como Juan Beltrán 63. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias! ¡Gracias!